Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos, quien les habla, Maximiliano Curcio, editor de la revista Siete Artes, en este nuevo espacio para nuestro canal de YouTube. Y hoy me encuentro acompañado por dos colaboradores fundamentales de la revista, que son Carlos Zavalle y Carlos Pérez de Villarreal. Bueno, con ambos, Carlos, nos une un amor en común, que es la escritura, que hoy nos convoca para hablar acerca de los caminos literarios que aprendemos y de este espacio que compartimos en la web hace ya tres años, en el caso de Carlos Zavalle. Y en el caso de Carlos Pérez de Villarreal, creo que vos, Carlos, te sumaste hace ya un año y medio, más o menos, a la revista. Así que tenemos mucho para comentar al respecto. Y alguna cosita más de un proyecto muy querido con Carlos Zavalle, que se llama La Cultura del Payaso, que salimos en la radio, y que también trazamos una alianza con la revista, lo cual ha enriquecido nuestro vínculo profesional y humano en los últimos años. Así que aquí estamos para hablar de esto que nos apasiona, de la literatura, de medios, de periodismo. Así que los invito a que nos acompañen, allí del otro lado, y les doy la bienvenida a mis dos queridos amigos y colaboradores de la revista, Carlos Zavalle, Carlos Pérez de Villarreal. Aquí los saludo. Así que, querido, ¿cómo andás? Carlos Feliz, ¿cómo andás? Bien, ¿todo bien? Bien, con gusto, 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 con gusto. Realmente, hay que poner mucha garra para hacer tantas cosas. Así que, bueno, para mí es un gusto y un placer que hoy podamos hacer esta entrevista entre los tres. Bueno, les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo. Bueno, comenzamos, si les parece, hablando acerca de algo, como les decía recién, que nos une a los tres, que es nuestra labor de escritores. Y yo quisiera preguntarte, Carlos, ¿qué me dirías si te pregunto cómo se escribe y por qué se escribe? ¿Qué nos moviliza a la hora de escribir? ¿Qué nos lleva a escribir y a comunicar acerca de aquello que nos apasiona? Mirá, yo muchas veces me pregunté por qué escribir. Realmente uno se hace esa pregunta interiormente. Y la verdad que no, no, no hace una respuesta definitiva. Porque no hay una sola respuesta. Yo creo que cuando escribo, redacto, narro, cuento, en definitiva, transmito lo que para mí costó esfuerzo, energía y hasta atrevimiento. Y por sobre todas las cosas es como una necesidad imperiosa, con palabras escritas, aquello que hemos soñado, que hemos sentido, que hemos imaginado. El escribir nos permite vivir las salas de la imaginación y de la ruta. Vos, cuando escribís, volás por lugares y situaciones realmente jamás pensadas en la ruta. Nosotros expresamos inquietudes, consejos, aspiraciones, fantasías, obsesiones, incluso, y hasta nuestros propios recuerdos. A veces vos también pensamos que el libro está diciendo, donde somos un nexo de unión en este sorprendente viaje hacia la ficción. A veces tratamos de explicar lo inexplicable, no tenemos certeza, y nos adentramos en narraciones que abren, qué sé yo, un puro universo ilimitado de posibilidades. Pero lo más importante de todos es que, porque en definitiva, el lector, de acuerdo a su experiencia personal, va a encaminar y va a decidir realmente qué es lo que le interesó de su escritura. Porque uno no escribe para uno mismo, porque no escribe para los demás. Porque escribir para uno mismo sería redundante en el sentido de que vos podés pensar lo que vas a hacer. Entonces escribís para otro, escribís para lo que otro te lee. Y esa persona que te lee, tiene un mundo determinado, de experiencias, de experiencias, y entonces capta lo que vos podés darle, y directamente lo transforma. Entonces se hace él parte, su empresario, escrito, y cada uno de las distintas interpretaciones. Yo he encontrado, por ejemplo, en una novela, con esta que es la última, que es la última, la caída del ángel, que es la última, la última obra mía. Pero de repente, hay gente que me ha dicho, yo hubiera hecho tal cosa, yo hubiera hecho tal otra, lo hubiera dado al final, yo pensé esto, pensé aquello. Y pensé que me sorprendió, y digo, bueno, pero eso es lo bueno. O sea, eso es lo bueno en el sentido de que llegaste con un escrito a una persona en la cual ella misma le dio esa interpretación propia. Por supuesto, va en base a lo que cada uno tiene como experiencia de vida. Pero, la narrativa, qué sé yo, vocifera, revela, manifiesta, ahí te hace reír, te hace llorar, y esa es la magia de la historia, ¿no? De desnudarse, de transformarse hacia quien la lee. Hay perseverancia, hay también un poco de talento, pero, la aventura está atrapada, vos no tenés que atrapar esa medida con el recuerdo, con la inseguridad, con la ignorancia, qué sé yo, éxitos, fracasos, que lo hagas reír, que lo hagas lograr, viste, que se identifique con eso que vos querís, y le facilitar también la comprensión de algo que él ni siquiera tenía. Ninguno pensaba con el recuerdo, y él tampoco pensaba con el recuerdo, y él tampoco pensaba con el recuerdo. Es una experiencia muy personalizada, que es la necesidad de decir lo que uno piensa, lo que uno piensa, y justamente para que otro comprenda y entienda ese mensaje que está escrito en palabras. Excelente, Carlos. Me quedo con algunos conceptos muy interesantes que nos compartí, que tiene que ver con que el trayecto artístico, según mi punto de vista, en cualquiera de las disciplinas, estamos hablando de escritura, no se completa hasta que esa obra llega a la mirada del ojo ajeno. De manera que es cierto lo que decís, de poner tu mundo y tu cosmovisión a debate y bajo el juicio del ojo ajeno. De otra manera sería un acto artístico que estaría incompleto o no sería más que un diálogo con uno mismo, un soliloquio que en definitiva no lleva a ningún lugar. Un monólogo con cosmovisión. Claro, tal cual. De manera que me parece interesante en lo que puede también influir el espectador, el lector, aquel que contemple tu obra, que se compenetre, en tu caso ingresando en tus mundos de ficción, y seguramente quizás llevando determinado sentido que hasta quizás el mismo creador, como vos en este caso, pudo no haber imaginado al momento de tramar este mundo. Por eso es el sentido de completar la visión con la interpretación de una obra de arte, de una obra escrita en este caso, cuyos sentidos son tan amplios y tan subjetivas son las miradas. Así que me parece interesante lo que mencionas al respecto. Mirá, yo creo que la escritura abre conciencia, cambia actitudes, conductas y no transporta. Nosotros imaginamos futuros, evocamos sensaciones y vivencias que a veces hasta recordamos situaciones. Yo siempre digo que los que escribimos, los escritores, somos creadores de mundos imaginarios. Somos hacedores de cuentos y maceradores de palabras. Pero eso es algo que realmente tiene su final cuando el lector es atrapado con lo que vos escribís. Yo he escrito libros de cuentos, he escrito micro relatos y he escrito novelas. La novela me atrapó, realmente la novela me atrapó. Fue lo primero que comencé a escribir y lo último que publiqué. Pero me atrapa, me atrapa mucho la novela. El cuento, como diría, es totalmente diferente. En un cuento vos podés tener, de repente, una acción determinada por un personaje que ni siquiera tiene un hombre. O de repente describís un personaje y la acción pasa a un nivel secundario. La novela es totalmente diferente. En la novela vos tenés tramas, tenés subtramas, tenés personajes principales, tenés personajes secundarios, un antagonista. En un momento determinado hay acciones. En un momento determinado, cuando ocurre una acción, vos sabés cómo va a actuar ese personaje. Yo, por ejemplo, tengo una forma de trabajar con respecto a los personajes, que es hacer una picha. Como yo soy periodista, es como que yo me sentara de un lado de la mesa y del otro lado estuviera mi personaje. Yo le hago alrededor de 60 preguntas. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo nació? ¿Si tuvo hermanos? ¿Cuál es su relación familiar? ¿Cuál fue su primera experiencia sexual? Y toda una serie de preguntas que, por supuesto que las contesto tú, pero de otro lado de la mesa. Como si yo fuera el protagonista. Entonces llega un momento en el cual vos comenzás a darte cuenta de todo lo que piensa ese personaje. En este caso, la novela se llama Eduardo Vázquez. Entonces, cuando vos vas a colocar una acción determinada en la novela, ya tenés una idea de cómo va a reaccionar. Porque ya lo conocés. Mirás a tu amigo, el espacio es tuyo, te das cuenta. Esa es la gran diferencia que hiciste con respecto a un juego. Yo siempre me acuerdo que Cortázar con los monstruos, muy fundamental ahí en el museo. Y él decía que la novela gana por punto, pero el puesto gana por punto. Y tiene razón, porque un punto, cuando llega a su final, tiene que tener un giro de 180 grados, como para que el lector se sorprenda. Y le diga, caramba. Y se lo miraba. Claro, supongo que además Cortázar lo diría por la lectura de largo aliento que requiere una novela. O la escritura de largo aliento que requiere una novela. El cuento, justamente, es más corto. No llega a la victoria por punto, parafraseando el mundo del boxeo. Es interesante, Carlos, lo que describís acerca de la creación de personajes. Porque tiene que ver, intuyo, que también le ocurrirá a un director cuando está por filmar un guión de una película. O que también le ocurrirá a un actor o a una actriz cuando se sumerce bajo la piel de determinado personaje. Y de alguna manera, en ese conocimiento, en donde vos intentás comprender la lógica externa y establecer un vínculo de conducta y un carácter y una profundidad. Imagino que lo mismo que le falta es lo que ocurre con lo que se genera en el mecanismo del lector. Claro. Al construir ese mundo, al acceder a estas tramas y a esos personajes. Porque, de alguna manera, lo que estás buscando vos, como escritor, es conseguir ese vínculo emotivo con el lector. Y que, de alguna manera, en esta subjetividad, se pueda llevar a cabo esta complicidad que es tan necesario establecer con un personaje para tomar la voz de la historia, ¿no? Es que, cuando vos escribís, entra mucho en el juego. Entra en la forma como el libro, el fondo, el relato, la experiencia que pueda tener vos, las situaciones que se van presentando. Por supuesto que hay características generales, por ejemplo, en una novela o en un cuento. Inclusive, en un micro relato. Muchos dicen que el micro relato es un cuento corto. No, no. Nuestro relato es exactamente igual que un cuento, con el famoso, con un principio, un final, y un intervento. También, los estudios se pasa por el principio, pero lleva todo el procedimiento. Entonces, las tres cosas son lindas de hacerlo. He intervenido en las tres. Las tres tienen sus características propias. Lo que pasa es que la novela, para mí, es mucho más atendente. Y he encontrado, en la novela, un tema muy especial, que son los terrenos fantásticos. Vos sabés que la palabra thriller deriva del verbo to thrill, que significa suspenso. A mí me encantan los, ya, los teléfonos negros, los cables, hay un montón de escritores que realmente me han atrapado. Pero, cuando vos escribís un thriller, y al thriller le pones un hecho fantástico, no sobrenatural, pero fantástico, no fantástico, estamos hablando de fantástico, le das un toque especial, y me gustó, me encantó. En La caída del ángel, por ejemplo, en esta novela, yo toco un tema religioso, que, te digo, la verdad, tuve que, me llevó un tiempo muy largo de estudio, de compenetración, con respecto a lo que yo quisiera. Porque, de repente, interviene un personaje que conocemos en la religiosidad nuestra que nos han impulcado, como Luzbel, y yo lo trastoco, lo doy vuelta completamente, es el único temor que realmente crea en el ser humano. Entonces, hay un techo de fantasía, en esa novela, y para colmo también, hay capítulos en los cuales hay dos chicos que van corriendo, con la diagonal por uno de Mar del Tata, aparecen en cada cuatro o cinco capítulos, y te voy a decir, ¿qué tendrá que ver la carrera de estos chicos que van buscando algo que no se sabe que es? Con lo que va pasando al personaje, que es Eduardo Bazal, y con un encuentro con una especie de secta que se llama Imaginarios, que le van desgrosando poquito a poco lo que puede pasar con la humanidad. De repente, entra un personaje secundario, como Mariana Robles, y ese personaje me comió. Es increíble, pero me resultó tan, pero tan fuerte, y es un personaje secundario. Prácticamente, en momentos que trabaja con Eduardo, de una manera en la cual ella lleva la atención. Fíjate vos, ¿cómo te va llevando la Escritura? ¿Cómo te va llevando? Vos pensabas, yo pensaba hacer una cosa, y de repente, llegó un momento determinado, pero te estoy llevando. Y bueno, hay tres momentos especiales, que en este final de la novela se une. Y te dan ese final, que vos, te sorprende, algunos, otros dicen, caramba, esto no lo esperaba, no lo pensaba, mirá cómo sucedió, mirá lo que significaba, y en el medio hay acciones, me diría, incognitivas, que corren peligro de muerte, tienen que inclusive matar para poder sobrevivir, ante una determinada organización hecha por seres humanos, que estamos viviendo, y todos, una mezcla de situaciones, porque poco a poco, en un seguro que hacían cierta información, y vos, es lo que muchos han dicho, es lo que más atrás, ¿me entiendes? y fácil. Entonces, te insito a seguir leyendo, que al final descubrí la verdad, y el comienzo. Claro. Si es que alguna vez pudiéramos descubrirla. Bueno, este, a quien están escuchando, es a Carlos Pérez de Villarreal, escritor y periodista marplatense, que nos está llevando de paseo por los mundos de ficción, por los laberintos de su obra, de su última novela, que ya en lo personal me dieron ganas de leerla, y le voy a dar el pase, aquí, a otro escritor de raza, y hombre de radio, y artista plástico, artista multidisciplinar. Carlos Zavalle, ¿qué le preguntarías a nuestro amigo Carlos Pérez de Villarreal? Muy bien, muy interesante, te estaba escuchando, este, Carlos, recién en tu relato, ¿no? Mirá, vos también hiciste un micro relato de tus relatos, es increíble, ¿no? Este, dice, los escritores no hacemos relatos permanentemente. Me quedo pensando en lo siguiente, vos sos un pura escritor, haces una novela, y estás inmenso, en este momento, en un mundo donde la gente tiene información absolutamente de todos lados. O sea, antes, tu tiempo atrás, vos comprabas un libro para conocer historias, porque tenías muy pocos medios para fantasear. Podías ir al cine con él, podías ir al teatro con él. Este, hoy, nos vamos a explicar, ¿no? Tenemos una cantidad de medios audiovisuales, este, para llegar a los relatos, y ahí se me ocurrió una pregunta, ¿no? Este, ¿por qué hoy un escritor hace una novela y piensa que alguien, con todos estos medios que tiene para buscar fantasía, caiga a ver un libro? Un libro, donde vos haces una novela. ¿Por qué te imaginas que alguien va a ir a buscar tu libro? Mirá, en primer lugar, no dudo que la tecnología nos ha llevado a una virtualidad sin precedentes, y, justamente, más todavía con el tema de la pandemia, que agrandó muchísimo. Pero, yo, por ejemplo, los libros que dije fueron dos en forma virtual. La próxima novela, a mí se le trae un papel, pero también en forma virtual, para que se distribuya con todo el orden, digamos. Pero hay una característica muy llamativa que tiene el papel. Los jóvenes están acostumbrados a leer y a leer y son, realmente, diferentes elementos tecnológicos que tienen al alcance de la mano. Pero, entonces, este papel tiene algo muy distintivo, que, de repente, es algo como que añora uno que tiene una cierta edad. Vos lo podés llevar a tu entrada, podés llevar también tu teléfono celular, en un momento determinado, por ahí te quedas sin batería. El olor del papel, de esa tinta preta, o de ese color rancio del papel, del libro usado, es algo que a mí no se me despega nunca. Y yo te puedo asegurar que, hoy en día, si vos presentás un libro en papel, te va a seguir mucha gente, y te va a seguir gente joven. Porque yo tengo libreros amigos que me han dicho, aunque te parezca mentira, Carlos, la gente viene y compra libros. Y compra. Aunque van en carreteras, compra libros. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser? Porque yo digo, ¿qué lees los jóvenes? Los chicos jóvenes, por ejemplo. Porque, de repente, por ahí, mi libro puede llegar a un determinado grupo de tánicos. Pero, ¿qué lees los jóvenes? Y sienten lo que los representan. Los jóvenes, fíjate que han aparecido sagas como la de Cap Hopper, la de Cap, Crepúsculo, Inmergente, las Crónicas Caster, Medianoche, por mencionar algunas. Y si están buscadas a un mercado virtual, que es inmenso. Pero, esa posibilidad que ofrece la luna informática es muy grande. Permite a los lectores, algo que, de repente, por ahí, en el libro, formando papel después, es interactuar. A veces me preguntan, ¿qué lees los jóvenes? Hombre, sí, yo creo que sí, sí. Sí, mucho, me parece que sí. Pero, ustedes, vamos justamente a lo que he dicho. No es porque hay una virtualidad, hay un derecho tecnológico, porque los estudiantes permanecen en... No sé si, contactan, lees tal cosa, lees tal otra. Me interesó esto, me interesó ello, te paso esto, te paso otro. Y eso no ocurre con el libro en papel. Porque ahora, con este tema de la pandemia, no podés, prácticamente, estar limitado. Son dos cosas diferentes. Yo creo que el libro en papel ha retrocedido un poco en esta era tecnológica, pero no creo que desaparezca. Y sigo pensando que hay un sueño para los dos, para el libro en papel y para el libro en tecnología. Yo vuelvo a insistir en que... La tecnología no se puede negar porque avanza día a día, cada vez más, y es el futuro de la humanidad. Si vos querés inmerso en tecnología, tenés que entrar en ella. Pero, realmente, el libro en papel, a mí realmente me agrada y me entusiasa. Que es, tal vez, por la edad que yo tengo y por mis experiencias personales. Sí, en realidad, en realidad, Carlos, vos me estás hablando del objeto. Y comparto lo que decís, plenamente. A grandes rasgos, estoy de acuerdo con vos porque el libro de papel es insolayable. Como hoy ha pasado a ser el disco de vinilo para algunos pibes. ¿Me entendés? Pero yo me refería, no al objeto, no al objeto que contiene el relato. Yo me refería al relato. ¿Por qué pensás vos, no estoy haciendo valores de juicio, por favor, te estoy preguntando para que hagas un pequeño ensayito al aire. ¿Por qué pensás vos que alguien va a ir a leer una novela si la puede ubicar en un montón de lugares que no sean los libros? ¿Por qué pensás que alguien puede leer en el papel y no buscar otro medio? ¿Qué fantasía tenés con el tipo que abre un libro? ¿Qué te imaginás que hay ahí? Bueno, vos que hiciste una palabra muy, muy, un trato muy lembrero, fantasía. Al ser humano le gusta la publicidad. Al ser humano le gusta lo que le conoce, lo llama, le llama la atención. El hecho de leer algo implica que justamente va a tener en sus manos algo que no se conoce, realmente le interesa, realmente puede llevarlo a ver qué es el segundo que él no conoce. Eso es para mí, digamos, la expresión más latente de lo que significa la lectura. Hay una fantasía de por medio. Hay un sentido que vos no conoces, que puede ser un hecho concreto o no, pero vos lo desconocés. Entonces, hay un interés subjetivo en la persona para decir, esto lo quiero ver. Quiero ver qué significa esto. Así sea en formato papel o así sea en formato digital. Vos fijate que desde que apareció la imprenta y desde que pudimos poner por escrito aquello que pensábamos, la gente se ha interesado en eso. Y se han escrito millones de millones de libros. Y hoy en día, en todo momento, podés encontrar lo que vos quieras. Pero realmente, para mí, esa fantasía, esa idea que vos tenés de descubrir algo que no sabe. Alguien que te lleve a un mundo determinado, a un mundo que vos desconocías. Eso, para mí, es la respuesta a la pregunta que vos decís. Sí, agreguemos también, permíteme que agregue, el rito de comprar un libro, ¿no? El rito de tener un libro. Eso, digamos, es algo también intransferible. Todo lo que sucede antes que empecé a salir el libro. O sea, todo el comprar el libro, sea en forma virtual que lo viera oyendo a la librería, sacarlo en el motor, comenzar a abrir y ver qué pasa. Todo eso es un rito, que también forma parte de lo que es un libro, ¿no? No hay ninguna duda. A mí me parece que también la palabra rito es un rito. Ir a una librería, entrar, buscar, encontrar, que es lo único. Llegar a testar, descubrirlo. Algo que de repente vos estás investigando. Y te digo más. Un suelo fanático de los libros usados. A mí me encanta ir a librerías con libros usados. No por el hecho económico en sí. Me cuento que compro libros que ya saben porque te interesa al autor. Pero de repente... Yo soy como un cazador con el que me voy a entrar en una librería. Con tu hijo. Con tu hijo. Con tu hijo. Se sucia de manchar. Pero de repente encontraste un tesoro que venía queriendo buscar, queriendo encontrar en un universo determinado. Y ahí está. Y te lo llevaste a tu casa. Y empezaste a ver esas páginas. Y te digo ese olor característico de los libros usados. Que te penetra. Y de repente encontraste solo. Yo he encontrado un colectivo, un colectivo Capicumbo. Una poesía en un pedacito de papel. He encontrado... Una vez encontré un pétalo de rosa seco. Parece que escribió este libro. El que le dio antes ese libro. Y remarcó que le interesó a él. Y de repente se decide con lo que vos pensabas. O no. Pero me he encontrado con esa serie de circunstancias. Que hace que te relaciones con otro ser humano. Que le dio ese libro antes que vos. Por eso nosotros, por ejemplo, en la Cámara Plata tuvimos una idea. De hacer lo que... Digamos... Gana... Que yo pienso una vez. La verdad es que... O sea... Y era un bufistería determinada. Por ejemplo, el 21 de septiembre. Tomar un café y dejar el libro como si lo hubieras olvidado. Y vos te vas y el libro quieras. Y el que lo recoge... De repente se cuenta con un papelito que dice... No lo quieres. Leelo si vos querés. Y volvió a dejar en otro lugar. Para que otro lo lea. Escribe y piensó. Y el libro ese empieza a jugar la vuelta. Y van a... Y de repente lo leyó Carlos el día 10 de agosto. Lo leyó Jorge el día 15 de septiembre. Y se va trasladando de una persona a otra. Para que cada uno le ponen eso. Inclusive, a mí me han contado, por ejemplo... Un escritor amigo. Que encontró un libro después de dos años. Que la había dejado olvidado. Que trae comida en la mesa de un café en el centro de Manuel Plata. Y lo encontró en el lugar más desobjetado. O sea, que esas cosas son lindas de hacer con los libros usados. Con un libro nuevo no tengo la menor duda. Pero, por ejemplo... A mí me gusta mucho como escribir... Feria Rivera. Hugo es un actor... Un escritor, perdón. Muy conocido. Muy conocido. Muy famoso. He tenido oportunidad de hablar con él dos veces en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y es un escritor que me llama mucho la atención. Porque tiene personajes que son inolvidables. Así que tiene una historia de vida muy grande. Ha sido periodista de guerra durante muchos años. Y realmente tiene una forma de trabajar con los personajes que me encanta mucho. Me gusta. Pero bueno... Mis inicios en la lectura fueron... como en todos... Yo empecé por ejemplo con los cómics. Después empecé con novelitas de Cowboy. Después apareció la famosa colección Robin Hood. La famosa colección de libros amarillos con tapas duras. donde ahí estaba Zatocán, estaba Tarzán, estaba Omo, Dumas, Los Mosqueteros, eso fue llevando después a querer saber más. Yo, por ejemplo, soy socio de la Universidad Municipal de Malapuerta desde que tenía ocho años, desde que estaba en el tercer ejercicio de la municipalidad, hoy está el complejo grande que está en el trigo, pero me sacaron miles de libros de la biblioteca, que era una forma, en ese momento, económica, de poder acceder a la lectura. Yo me acuerdo que hubo una etapa en la cual la ciencia ficción representó mucho para mí, y era una colección llamada Nebulae, creo que tenía alrededor de 160 libros, y no le quedé uno sin leer. O sea que, la lectura es algo que te lleva, y justamente, ya es lo que te voy a comentar, yo derivé de escritor por ser lector. O sea, la lectura me lleva a mí a escribir. La función de periodista me lleva, y no hay ninguna duda. Yo llevo prácticamente casi treinta años como periodista. Pero la escritura periodística es una escritura, de repente, real, no es ficticia, y vos de repente querés salir de esa realidad y, de repente, imaginar cosas. Entonces, esas lecturas que vos vas teniendo, te van armando un panorama, que hasta tu momento decís, ¿por qué no puedo escribir ficción? Sí que lo puedo hacer. Entonces, empezás a pensar, y empezás a decir, ¿y qué puedo escribir? ¿Qué es lo que me gusta? Pues yo voy a buscar lo que usa el mundo. Llévate. No hay ninguna duda de que llévate. Pero vos fíjate que estos dos personajes de la novela, Eduardo de Aviana, van a ser los mismos personajes en la segunda. No es una continuación, es otra cosa. Pero sí intervienen ellos, pasado un año, un año y pico, que es la última canción que tienen en la caída del ángel. Y, por supuesto, va a ser otra novela, otro thriller fantástico. Después vamos a hablar respecto a algo que una vez vos me preguntaste por el tema de los rollos del manual. Interesantísimo. Carlos, ahora vamos a llegar a eso que comentás. Yo los escuchaba acá maravillados, invitados de lujo del intercambio de dos escritores de Miradas. Me quedo con algunas cosas que comentaste, hablando de ritos y tradiciones. Si hubiera algún guionista cinematográfico aquí escuchando, seguramente le diste ideas para el próximo guión. Lo que hicieron en Mar del Plata con los libros olvidados puede ser materia para una película. Y hablando de libros y tradiciones, entiendo lo que decís acerca del encanto que tiene leer un libro de papel, y hablamos de ritos, ¿no? Y hablamos como comunicadores también insertos en un mundo que se va transformando y del cual somos parte, y vemos como las nuevas generaciones van avanzando, y tienen una capacidad de acceso a información que quizás nosotros anteriormente no tuvimos. Y ahí está en concebir la internet y las redes como una herramienta para acceder a una cantidad y capacidad de reserva de información, que me parece que trastoca completamente lo que es el mercado del libro, también el mercado discográfico. Recién, Carlos Zavallo, vos comentaste lo que ocurre con la nueva moda de los vinilos. También el mercado discográfico, la tradición del formato físico de disco está pereciendo de alguna manera ante las plataformas digitales. Entonces vemos evidentemente cómo lo digital gana terreno, indefectiblemente, ante lo físico. Esto ocurre con los libros, ocurre con los discos, ocurre también con las películas. Se pierde el rito de ir a una sala oscura, y ocurría esto muchísimo antes de la emergencia sanitaria que estamos atravesando, por la proliferación de las plataformas digitales, y cómo accedemos gratuitamente al material físico, ¿no? O mediante suscripciones de determinadas plataformas al material físico de películas en extremo. Pero me parece que hay una palabrita fundamental en el asunto que tiene que ver con eso que comentabas vos, Carlos, recién, acerca de la avidez de conocimiento y las ganas de descubrir. Y creo que es la curiosidad, ¿no? Y esto atraviesa todo tipo de paradigmas y toda generación. Bueno, la curiosidad es lo que nos lleva a ver más allá, a descubrir esos mundos de ficción o de no ficción, que nos maravillen y que nos hagan seguir queriendo descubrir más acerca de estos personajes, autores, películas, libros, pinturas. Y bueno, los caminos del arte son insondables. Así que me parece fantástico lo que comentaron. Y hablando de posibilidades de acceder a la información, nosotros tenemos un proyecto muy querido, que a nosotros tres nos reúne, y por supuesto toda la cantidad de columnistas y escritores que nos acompañan, que es la revista Siete Artes. Y como también sé, Carlos Pérez de Villarreal, que sos un fanático de la historia y un gran conocedor, por mi espíritu también curioso, queriendo renovar un poco la revista y siempre buscar acceder a fronteras aún no transitadas, y queriendo rebasar un poco los límites de nuestro abordaje cultural, artístico, hace unos meses yo te llamé, te convoqué, le comentamos a nuestra audiencia que Carlos Pérez de Villarreal tiene en la revista Siete Artes su columna donde publica cuentos, relatos, y hace unos meses yo le comentaba a Carlos que quería realizar en la revista un abordaje inédito que tenía que ver con la historia. Quería llevar a la revista contenidos históricos, ¿no? Relevar fechas, temerides, acontecimientos, lugares, personajes, curiosidades de la historia. Y a mí es como a Carlos se le ocurrió el nombre, bautizó el nombre que hoy tiene la columna, que es Historias Casi Olvidadas, y te quería preguntar, Carlos, que nos comentes al respecto cómo surgió este espacio y qué representa para vos. Mirá, cuando vos un poco casi me dijiste que te interesaba el hecho de que digan historias sobre la historia humana, a mí me pareció bárbaro, me pareció fantástico, porque a mí me apasionan las historias mundiales en general, la historia argentina en particular. Y hay muchas cosas que realmente no se saben en esta sociedad. Este es todo al alcance de la más. A vos sos un desafío y también, y también es una herramienta fundamental, y digo herramienta. Como toda herramienta, de acuerdo a lo que vos dirés, es buena o es más. En este caso vamos a tomarlo como bueno porque justamente te brinda la capacidad, de tener una información sobre todo lo que vos querés. Y cuando uno escribe, yo me acuerdo que un escritor amigo me decía, nosotros reescribí, y tiene razón, porque todas las palabras las fueron escribidas. Entonces nosotros lo que hacemos es reescribir las historias, las cuentas. Pero hay historias que se refiere a los escuelos, no se refiere a los escuelos. Entonces por ahí, y por ahí, dentro del estudio, desde esto, y la última nota, sobre el copate de Salón, hay un montón de cosas que realmente están enreditas, en algunos grupos de bibliotecas, en museos, en muchos lugares, donde vos podés acceder a un montón de historias que se vengan realmente la verdadera historia de lo que son. Son historias casi olvidadas. Por eso yo, absolutamente, en todos los escuelos que me busqué, son historias que no fueron, pero son grandes. Un ejemplo fue, cuando apareció el primer subvenido alemán, que era el 45 de Puerto Mar del Plata. O sea, salió a superficie prácticamente a unos 5 kilómetros de Puerto Mar del Plata cuando ya había terminado la guerra. Hubo todo un movimiento, bueno, hay un montón de cosas sobre esa base, después apareció otro segundo, y se sintieron un montón de situaciones, que había venido Hitler, que había bajado en la Patagonia, que habían bajado esto. Desde ahí lo más, tengo escritores amigos, tengo una escritora como Marcela Chiquitito, que viene escritor amigo, como Algarro, como el gran pop, que han hecho novelas sobre ese tema. Y realmente también me pareció hermoso escribir y ponerme ese título de Historia Construida. A mí me relacioné con vos de una manera increíble. Yo una vez, una escritora amiga, me mandó un relato que había hecho en la revista, y de repente entro en la página de la revista, y me empiezo a ver lo que es, y bueno, me contacté con vos con correo, te dije que me gustaba, que me interesaba escribir, empezamos a recibir. Y fíjate vos, después de la revista, la cantidad de cosas en común que tenemos, inclusive yo me estoy dando cuenta de que de votarlo también pensamos en algunas cosas igual, y eso es lo bueno y eso es lo lindo, ¿no? A mí me encantan 7 años. Vos has abarcado un montón de cosas sobre la revista en 7 años. Primero felicitarles con que me ganen a las 1.500 felicitaciones. O sea, no es, vamos a decir que vulgarmente no es moco de pavo, ¿viste? Es una expansión muy linda, muy grande. Te agradezco. Hay espacios que tienen en la revista, como El Arte Destruy, La Cultura del Payaso, que después vamos a hablar, El Cieno Rebelado, El Club de la Cultura, ahí me ganan la gente de selección, ¿viste? Fíjate yo, ahí hay un montón de cosas que trae la revista. Que vos unís lo escrito con lo artístico, con lo filmico, o sea, es arte. En realidad es arte. Es el arte en toda su magnificencia. Y eso es lo bueno que tiene. Vos en la revista encontrás lo que vos querés. Si querés ver escrituras, si querés ver esto, o sea, es una revista muy amplia, que abarca muchas cosas. Y yo te veo con un índice tremendo, y lo veo a Carlos también, que es como La Cultura del Payaso, cuando está en la radio, que habla sobre literatura, sobre arte, sobre plática, ¿viste? El blog de El Cieno Rebelado, de repente, qué sé yo, ves fotografías que vos decís, lo tienes, ¿viste? Y parecen fotografías locas, pero de repente te llevan a mirar mundos que realmente vos no conocías. Así que, sinceramente, me encanta. Realmente Siete Artes para mí es una gran... Yo escribo en varias revistas, escribo en revistas internacionales, pero es un gusto para mí escribir en revistas internacionales. Realmente, a veces uno no tiene tiempo como quisiera. Por eso sabés que de repente ahora, bueno, tengo una serie de trabajos y de cosas por delante, que a veces impiden escribir con mayor frecuencia. Pero contá conmigo como columnista de la revista para siempre. Te agradezco mucho. Bueno, no lo dudo que lo sos. Sos una persona que ha aportado muchísimo a la revista. Estoy muy contento, muy entusiasmado con este proyecto tan querido. Es una criatura bastante inabarcable la revista. Ha crecido y ha expandido muchísimo en el último tiempo. Hemos sumado muchísimos colaboradores. Llegar al número de 1.500 publicaciones, el número que recién mencionaste, es un hecho bastante particular. Me acuerdo cuando llegamos a las 1.000 y ya estamos en las 1.500. La verdad que el tiempo pasa muy rápido. Tenemos mucha cantidad de material. El desafío es gigantesco. La verdad que sostener un medio autogestivo desde la cultura completamente independiente. No tenemos publicidad. Nos difundimos en el boca a boca. Tratamos de darle bastante importancia a lo que es la escena de teatro y de cine independiente. De música también. Cubrir tratamientos discográficos. Y el arte del troque que apareció ahora. Ahora vamos a comentar el arte del troque que es una idea de mi amigo Carlos Zavalle. La alianza que hemos ya establecido también con Carlos en su programa de radio La cultura del payaso. Tenemos un canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube en donde subimos contenido biovisual. El contenido biovisual del canal de YouTube también es otra pata más dentro del pulpo que se ha convertido en 7 artes porque tenemos la revista con el material digital que pueden consultar en la www.revistas7artes.com Y tenemos también el canal de YouTube en donde pueden encontrar segmentos de radio de la cultura del payaso. En donde el año pasado también producto de la situación a la que nos empujó esta pandemia tuvimos que también resignificar nuestra tarea como comunicadores. Entonces empezamos a ofrecer a los artistas visuales una galería virtual para que puedan mostrar sus obras, ¿no? Cuando las galerías y los museos permanecían cerrados. Hicimos 7 u 8 muestras virtuales a lo largo de todo el año. Así que la verdad que muy entusiasmado con todas las puertas que abre y con todos los escritores que me acompañan, ¿no? Sin los cuales la revista no sería lo que es y tiene ese sabor tan distintivo, tan singular porque de repente hay voces del interior de Argentina y podemos conocer artistas anónimos fantásticos que viven en el interior del país. Y también hay voces latinas que le dan su matiz y su color tan particular a la revista, ¿no? Como siempre digo con el desafío que representa día a día comunicar desde la independencia y la autogestión total intentando visibilizarte frente a la hegemonía de los medios que suelen acaparar y las reglas que suelen dictar los algoritmos de las redes sociales que a veces son tan intrincados de resolver y te obligan como comunicador, como periodista también a diseñar estrategias, ¿no?, para llegar. Pero creo que 7 artes se distancia en el sentido de que ha logrado su identidad, su impronta estética, conceptual, lo cual no es un desafío para nada menor porque en mi caso particular, luego de casi dos décadas de hacer periodismo cultural para distintos medios, llego a 7 artes en 2018 con la idea de fundar mi propia revista y con algo maravilloso que me da que es la independencia. La independencia y la autonomía de llevar los designios artísticos, intelectuales, conceptuales de tu medio con toda la responsabilidad que eso implica haciendo periodismo bajo los designios justamente que vos creas conveniente. Pero está supeditado a nadie. No está supeditado a nadie. Es tu creador. Exacto. Sos tu propio creador y te exige, bueno, un nivel de compromiso que en el caso particular mío es desde que me levanto hasta que me acuesto y todo el día estoy pensando, como vos decís, es arte, ¿no?, porque es también un acto creativo. Exacto. Desde el costado en que lo mires, ¿no?, es una figura bastante poliédrica si es de arte. Pero es un arte creativo, no hay ninguna duda de eso. Así que por aquí pasa el espíritu de la revista, Carlos. Me alegro. Carlos, yo te quería preguntar por dos cosas, ¿no? Por la cultura del payaso, este programa que vos tenés, que se une justo ahora con Siete Artes, y por el arte del trueque, porque es un entendimiento hermoso, ¿qué me podrías decir vos de estos dos temas? Mira, primero te voy a contar, voy a empezar al revés, por el arte del trueque. En realidad es algo que amasamos, una idea que se amasó con Max y él me dice que yo la cree, pero... Realmente esas cosas son en común, las vamos discutiendo, vamos cambiando ideas. Alguien por ahí tira la primer piedra, pero después las ondas expansivas ya hace que el autor no se defina muy bien, ¿viste? Pero... La idea básica fue... Martiore, seguramente vos lo sabrás también, uno cuando está en grupos de escritores, pintores, artistas... En la mayoría de los casos lo que notás es una protesta porque no tienen forma de llegar a las obras. Por problemas de dinero, por problemas de distancia, en fin... Siempre la protesta se basa en que tienen los libros, las pinturas, o lo que fuera, y no saben qué hacer. Es decir, llegan hasta la realización material de la obra, que puede ser también un libro digital, la materialización, ¿no? Y después nos dicen, no sé, porque no lo puedo vendar... Bueno... Pensando un poquito en los artículos, dijimos, ¿y por qué no hacemos trueque entre nosotros primero y ver qué taza? Es decir, vos tenés una novela, ¿o qué? Yo te digo, che, Carlos, mirá, me interesaría tu novela. Sinceramente no tengo, vamos a decir un número cualquiera, no tengo mil pesos para comparte el libro. Pero tengo mi nuevo libro, de tal cosa, que yo también lo vendo a mil magos. Por decir, yo pongo números para dar un ejemplo cualquiera. Bueno, vamos sacando algo. Hacemos un envío, que es mucho más grande que un libro, y yo te envío mi libro y vos me das el tuyo. Hago de libros como te mando mi hijo de la PC, te mando mi libro digital, te cambio mi libro por una pintura, te cambio un dibujo por una... No importa qué, no importa qué. El tema es tratar, con este sistema, al menos para empezar el núcleo nuestro, con todas las nuevas nuestras obras. Porque, ¿de qué más sirve hacer 500 libros que los tenés en tu casa y algunos ya vendiste? Dice, bueno, tratemos de dar obras y nos den algo a cambio, por el malo hecho de trotar obras. Y vos tenés un libro, después el libro se lo cambiás a alto y te cambian por... Y... Lo voy a hacer, empezar a contar, no sé a dónde va a llegar todo esto, qué sé yo. Ahora hay un tipo que dice, yo tengo un violín que no tengo y vos dame una guitarra, no tengo idea. Nosotros empezamos dando el puntapié, viste. Vamos a ver que la gente se prenda. Cuando comenzás con algo así, vos tenés idea del principio, pero no sabés el final. No, no, no. El final puede ser totalmente... Ni de acuerdo. A la comunicación, a la unión entre varias personas, que de repente se pueden comunicarse y agregarse diferentes artículos. No solamente como uno. Recibir una pintura, producir un dibujo, yo tapé con esto. Inclusive te digo más. Viene de como unión entre seres humanos. Totalmente. Al hablar vos terminás hablando con esa persona, comunicándose con ella, mandámelo por acá, mandámelo por allá. O pasámosle un mail, nos comunicamos por WhatsApp. Y hay una relación, una interrelación. ¡Qué bárbara! Yo sinceramente como... Sí. Lo que llamo la atención es que... Qué buena idea, qué buena idea. Igual, por nuestra experiencia pequeñita en esto de trocarla con las cosas, de comunicarse. Suelen tener ciertos artistas una apatía muy particular, ¿no? Por general, en general, no estoy haciendo leyes ni artístico, estoy diciendo lo que pasa en general. El escritor o el artista suele declamar, declama, pero cuando tiene que ponerse realmente a accionar esos mecanismos, se retrae. Yo me doy cuenta de muchos casos que me han pasado, muchos casos. Antes del tema estruje, ¿no? Donde comienza un interés por un libro, por otro libro. Cuando vayas a decir, bueno, listo, ok, vamos a cambiar el libro. Yo te lo mando, mandámelo vos. Y ya empieza, ya se empieza a poner más de alta la situación. No se empiezan a comprometer. O cuando querés hacer una reunión para hablar de legislatura, cuando querés hacer una muestra de pintura, cuando les pedís ayuda para difundir un material, ahí es como que el agua se calma, ¿me entendés? Entonces, mucha declamación, mucha declamación y poca acción. No estoy echando en el caso de esto nada a nadie. Simplemente digo que uno de los factores primordiales de este sistema es que tenemos que darle rosca. Tenemos que empujar a la gente a hacerle entender que está bueno, que está bueno, que empecemos a hacer circular las obras. Porque la obra en tu casa no tiene mucho sentido. Te voy a decir algo. Yo soy un escritor autopublicante. O sea, yo no tengo un editorial que me banque. Entonces, directamente, lo que yo he hecho es tener mi editora, por ejemplo, es una persona a la cual confío mucho. Yo he sacado de los tres libros que he hecho 200 ejemplares de cada uno. He hecho una buena presentación de lo más importante, la primera presentación, en donde, por ejemplo, la he hecho en la Asociación de Empleo de Castillo, que fue el gremio mío durante muchos años. Pero también, por ejemplo, descubrí en Mar del Plata un lugar muy especial, en donde se reúne gente, digamos, que le gusta leer. Hice la presentación ahí. El dueño es un amigo, Daniel. Y realmente, esa presentación fue hermosa porque me presentaron dos personas amigas muy conocidas mías, que fueron justamente parte de mi formación. Realmente, vivimos en el barrio de La Perla, un lugar muy bonito, muy atrayente. Se llama El Argentino Bar. Voy a darle el nombre, porque realmente es para invitarlo. Se llenó. Y eso es lo primordial que hubo un socio en la primera presentación. Después tuve varias presentaciones de Mar del Plata, inclusive Miramar también, un socio de la Sociedad de Escritores de Alvarado, más allá de que también intervengo de la Fila de la Atlántica de Argentina, de la Escritura de la Gama del Plata. Pero en esta presentación voy a llamar a todos los que se conocen. O sea, no hay ninguna duda que voy a estar relacionado con el mundo de la Escritura. Tiene un montón de gente que se conocía. De repente, cuando vos presentas un libro, me voy a ir a ver, porque también vos compartís también los libros que yo presenté. Pero estoy de acuerdo con lo que me supone. De repente, se retrae la persona. Es muy difícil para un escritor llegar a una editorial y que esa editorial se banque a la Escritura. Es muy difícil, porque hay mucho material. Y de repente, por ahí lo que digo, tenés que buscar justo la editorial que realmente le interese. Si no, directamente no te dice. Entonces tenés que autopublicar. También, tal cual. De alguna manera, la autopublicación también es positiva y buena. No vas a tener una cantidad de libros excesivamente grandes, pero como tenés también la parte virtual. Entonces, bueno, el libro virtual te permite llegar, por ejemplo, no sé, al mundo, digamos, que habla el mundo hispano, que habla el cajero, que habla el español. Podés llegar prácticamente a toda América, parte de Europa y un montón de lugares más, por los diferentes medios que podés vender. Por supuesto que uno, cuando escribe un libro, no busca un crédito económico. Lo único que yo he pretendido es tratar de solventar el gasto que te implica editar un libro. Pero, yo me he encontrado, por ejemplo, que me he dicho ahora que, bueno, aparte de eso, de ser una amiga extraordinaria, y escritora también, me ha hecho, a mí me encanta hacer, por ejemplo, un video de dos o tres minutos, antes de comenzar la presentación, en donde vos vas dando cierta atención, con palabras, con música, con frases, con figuras, de lo que realmente vas a presentar. Entonces, eso, es lo que dice que el auditorio, de que me dijeron, que esté enterado, y diga, gramba, querido, dos minutos, me reflejaron algo que realmente, ahora, no? O sea, uno tiene que buscar también, a veces, el famoso marketing de presentación para poder llegar a todo el mundo. Pero sinceramente, este tema de poder intervenir y que vos ofreces a una persona y a otra, algo tuyo, me pareció bárbaro. El arte, ¿no es que me parece algo fundamental? Porque, vuelvo a repetirte, vos estás dando algo, no te da algo en contraprestación a algo que vos le estás dando algo que le gusta a él. Realmente te pueden hacer cosas que no son en el estudio. Si vos le estás dando algo que el estudiante te está dando algo que es una pesquisa, o que sé, mil cosas que pueden hacer. Y eso es importante. Y vuelvo a repetirte a mí, la idea es aumentar esa unión entre personas. ¿Viste? No, igual, así es. Vuelvo a formar, alcalde, un montón de cosas que pueden hacer. Lo que le sacas un poco el peso al truque, es esa molestia de manejar valores de dinero, que a veces te molesta un poquito, ¿no? Es decir, no me importa cuánto valga tu libro, no me importa cuánto valga mi libro. Yo tengo este libro, o estilo libro, o pintura, lo que fuera, o dibujo, o un ensayo, o una copia de algo, no importa qué. Entonces ya, mi valor material, trato de no pensar. Mira, yo tengo este libro, y me gusta el libro que vos tenés, que vos tenés en tu parte. Hacemos un cambio, listo. No me importa si tu libro es más chico, más grande. A mí, la idea del truque, no pensar que el tuyo, o el mío, se podría vender más caro en una librería, o más barato. No es el sentido. No, no. Amplía la posibilidad y que más personas conozcan sus obras. Esa es la idea. Bueno, y te voy a contestar, para que no se haga largo, lo de la cultura del payaso. Esa es la segunda pregunta. Te lo voy a sintetizar porque es largo. La cultura del payaso ya tiene máximo de la cinco temporadas, seis máximas o menos. Sí, creo que ya debes ir por la quinta o sexta. Yo conocí la cultura del payaso. Bueno, a través de la cultura del payaso te conocí a vos. Ahora voy a contar un poquitito a la audiencia cómo te conocí a vos, Carlos Zavalle. Claro. Bueno, a través de la revista, en un segmento que se llama Mirada Siete Artes, en donde se acercan artistas a nosotros, nos muestran una obra, nos hablan acerca del proceso creativo, y de alguna manera se va trazando una suerte de perfil artístico y se van dando a conocer historias maravillosas. Hay muchísimos artistas, como comentaba recién, no solo en el interior de nuestro país, hay muchísimos artistas en todos lados haciendo cosas geniales. Y en lo que me toca también resonar y enfatizar con lo que decía recién Carlos Pérez de Villarreal acerca de la autopublicación. Yo también soy un escritor autopublicado. Evidentemente implica un esfuerzo enorme poder publicar tus libros en papel y hacer una tirada medianamente extensa. En mi caso con la editorial de Vuelta a Casa. Pero lo que quiero decir es que puedo entender a estos artistas que están buscando mostrar lo que hacen, mostrar su arte, su talento al mundo. Y en esas historias, en lo particular, yo como periodista encuentro trayectos de vida maravillosos, ¿no? Y así fue como conocí a Carlos, que me presentó su obra, que me contó quién era, y lo publiqué en la revista y al poquito tiempo Carlos me invitó a hacer una entrevista donde yo era el entrevistado y contaba acerca de la revista Ciencia Arte en un programa de radio. Y por estas alianzas que vamos tejiendo, quienes hablamos el mismo idioma del arte y la cultura, Transcurrido un mes de esto, que ocurrió a fines de 2018 ya, Carlos me invitó a formar parte de su programa, que se llama La cultura del payaso. Y que, bueno, yo desde aquel 2018 a la fecha tengo una columna semanal que ha atravesado los mundos del cine, hablando sobre bandas sonoras, luego hablando sobre grandes divas y grandes héroes y villanos, y ahora hablando acerca de series, y para mí es un honor poder compartir este espacio sagrado, pero, ¿quién mejor que Carlos Zavalle para que nos cuente de qué trata la cultura del payaso? Sí, mi intérprete es perfecto, por favor. No, 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 mira, obviamente Maxi ya parte del programa, su columna, no solo su columna, quiero aclarar también que, más de una vez lo llamo pidiéndole la ayuda a usar el tema y los saco de su columna, le digo, mirá, el próximo programa lo vamos a hacer de tal cosa, avanzá con tu columna, hacerme esto otra cosa, y Maxi siempre se prende, en eso, maravilloso, es un compañero de aventura, este, es terrible. Si hay algo que, te agradezco... Es una aventura lo que haces. Totalmente, yo no, mirá, este, es muy, es muy usual, muy usual que yo me siente hacer un programa y termine haciendo otro. Es muy usual. Es normal. Muy usual, no, yo no tengo video, a mí se me ocurre una idea, la desarrollo, como siempre lo digo en el programa, agradezco a las autoridades de la radio que no me ponen absolutamente ningún, ningún tipo de comisiones, podemos hablar lo que queremos, los límites son los nuestros, la autocensura llamada nuestra, ¿no?, que sabemos nuestros límites de calidad, si lo podés llamar, intelectualmente hablando digo esto, ¿no?, pero no tenemos ningún tipo de limitación, salvo el radio, que tenemos una obra, nada más. Bueno, a veces las tenemos que ingeniar para hablar de plástica, de literatura, de cine, de teatro, de libro, lo que sea, la música que es fundamental, pero es un programa que va creciendo de a poco, pensá que tenemos a mi querido amigo Maximiliano Porcio, tenemos un escritor fenomenal que es Juan Carlos Díez, que es el autor de Martropía, un libro, creo que es el mejor libro acerca de la vida de Luis Alberto Espineta, que lo escribió Juan Carlos, yo no tengo duda que es el mejor libro, pero bueno, es una mirada mía, tenemos música, tenemos colaboradores a veces, ahí está, mirá, ahí está, Martropía, un amigo personal de toda la vida, Juan Carlos Díez, que colabora también magníficamente con nosotros, tenemos a veces colaboraciones de otras personas, en fin, se ha armado una linda movida, y aprovechamos que esos espacios no son fáciles de conseguir, Carlos, vos sabés que, ¿no? Generalmente la radio te cobra un espacio, si vos no vendés publicidad no lo podés mantener, y tuve la suerte, tuve la suerte, no puedo decir otra cosa que suerte, de que cuando el programa, en la radio anterior que estábamos, se terminó por un programa que la radio se fue para otro lado, digamos, me quedé sin aire y tuve la suerte de que la radio donde estamos ahora nos invitó a participar, por supuesto, de la mejor manera, nos cedió, nos cedió gratuitamente un espacio para que lo explotáramos como quisiéramos, eso es un alivio enorme, sabés que no tenés que parar, es un alivio enorme, porque no tenés costos adicionales para que tu laburo, y es un alivio saber esto, ¿no? Y bueno, y ahora por suerte, también estamos saliendo en una radio córdoba, el programa se emite también, el mismo programa que hacemos los lunes, se emite en Córdoba, tenemos también una columna que está saliendo de la Cultura del Palazzo también en un programa en Córdoba, también un amigo que tiene un programa incorporó en la columna por un montón de radio que no me voy a acordar del país, de Uruguay, Paraguay, en fin, armó una columna con la Cultura del Palazzo, y ahí también vamos un poquito con la promoción, en fin, son actividades culturales necesarias para el ser humano, pienso yo, y por eso es una aventura hermosa, es una aventura hermosa, o sea... te voy a decir una cosa, dos cosas que te quiero decir con respecto al tema de la salud, en un lugar vos nombraste la palabra suerte, para mí la suerte no existe, no existe la casualidad, la causalidad, porque de repente la otra se fue para otro lado, o desapareció, y quedaste sin aire, yo creo que, o sea, iban dándose ciertos pasos para que de repente vos llegaran a donde estás en este momento. Y además, yo no lo conozco, yo fui columnista, junto con Ricardo Castro, con un programa en FM durante varios años, llamado Afor Naturaleza, Un Buen Estudio de Vida. Así que conozco el tema de la radio, es bastante, es bastante complicado, es bastante complicado, y tenés razón en eso, vos empezás un programa, pero no sabés a dónde vas a terminar, ¿viste? Una idea, un control, una forma de actuar, esto lo voy a hacer así, tener la discografía, un montón de cosas que te van llevando, te van llevando sola, ni hablemos y de repente interviene el público, y poste una pregunta, o quiere intervenir en algo, pues, ni hablemos. ¡Hola! Por suerte, yo creo que toda la vida artística, toda, toda, la escritura, la pintura, la lectura, la locución, el guionaje, todo, todo tiene que ver con la expresión humana, todo, todo, y si a esa expresión humana, a esa expresión humana le añadir libertad creativa, es fantástico, es fantástico. En el caso nuestro, en el caso personal, vos sabés que, como vos, participo en la revista Sheet Artes como volumista, y si hay algo que él sabe que se lo agradezco y se lo recuerdo permanentemente, es la libertad que tengo para escribir. Yo no tengo ningún encasillamiento para escribir. Yo lo único que hago es pensar un hombre para una columna, un tema a tratar, y lo trato como se me da la gana. Y eso, esa libertad, es imparable. Pablo, vos ya lo sabés, no se lo tengo ni que decir. Yo, por ejemplo, le he mandado escrito a Marti, sabiendo que no había ningún inconveniente. Vos escribís lo que realmente es así, o lo que querés que sí. Por supuesto que, como vos decís, tiene que haber una forma de escritura, saliendo de la chapacanería, etc. Pero yo me he encontrado con una apertura muy grande, que sea fácil, me ha abierto las puertas, digamos. Entonces, para mí eso es agradecimiento, sinceramente. Bueno, agradecimiento muchísimo. Tener libertad creativa en cualquier rama del arte que te encuentres, lo digo, que es eso, abuso de los años que tengo, para decir esto, ¿no? La libertad creativa que uno puede obtener en su carrera es el don básico para la creación. No hay forma, yo no tendría forma de encasillarme cuando alguien me pide algo. No, no puedo, no puedo. Marti sabe por experiencia que me han pedido algunas cosas para publicar en distintas emisoras, él sabe que me ha pasado, y yo directamente no lo hago. O sea, tengo hasta la libertad de negarme, que es una libertad fantástica la de negarse, ¿no? Y... ¿No se tiene, no? Realmente no. Es fantástico, y por eso el caso de Siete Artes, como el caso de la Cultura del Palazzo, no es casualidad, no es casualidad que esos proyectos se hayan amalgamado. Porque la característica fundamental de ambos es esa, es que son proyectos absolutamente librados. No, no hay, no hay reparo para nada, salvo, salvo los pruritos personales que cada uno tengamos para el desarrollo de nuestra carrera. ¡Nada más! No, es absolutamente cierto lo que dice Carlos, y además radica y tiene que ver con lo que es la esencia de nuestros proyectos, ¿no? En el núcleo, esa libertad, esa... Vuelvo a mencionar la palabra que dije hace un ratito que fue curiosidad, ¿no? Esta curiosidad infinita por sintetizar a través de la escritura, de la comunicación, nuestras influencias, nuestras apetencias, nuestro espíritu artístico, nuestro apetito cultural por siempre, ¿no? Bregando por el consumo cultural, que es tan importante, ¿no? Por compartir películas, pinturas, discos, libros, ¿no? Este, hay mucho allí para aprender, para crecer espiritualmente, es un gran alimento, y creo que eso es lo que hermana a ambos proyectos. Este, y obviamente confío en el talento, ¿no? Porque ustedes me agradecen la libertad que yo les doy, este, y yo les agradezco sus plumas. Porque, en definitiva, confío ciegamente porque sé del talento que hay allí. Este, y quiero comentar algo más, para dar precisión al dato que recién comentaba Carlos Zavalle. El programa, eh, que nos retransmite que, eh, también esta comunión fantástica de los proyectos, ¿no? Este, y cómo una columna escrita de Carlos puede pasar a convertirse en una columna de radio. Este, y aprovecho, ya que estamos agradeciendo, yo te agradezco a vos, Carlos Zavalle, porque todo lo que esté de radio, te lo debo. Has creado, este, esta especie de Frankenstein, ¿no? Este, yo, la radio es un medio que adoro. La, la posibilidad que tuve, mirá, ahora lo voy a contar, de, de participar en una columna de radio, ¿no? Cada espacio de radio tiene su, su magia muy singular. Este, para mí, grabar una, una columna para la cultura del payaso, es algo que me, que me motiva. Me encanta este momento de abordar un tema determinado y desarrollarlo durante cada emisión. Después también tengo la posibilidad de participar aquí en una radio de La Plata, para dos, para tres programas en vivo, este, en radio única. Y la radio en vivo también tiene su magia, que es fantástico lo que puede surgir en la improvisación, sin ningún tipo de red ni concepción. Este, tiene eso tan intransferible, tan inascible. Pero lo que quería decir es la columna escrita que Carlos tiene, que se llama Body and Soul, que es un cerco de protagonistas de la historia del jazz, y que fue llevada al programa radial, corregime Carlos, si me equivoco, el crucero del regreso, ¿verdad? Este es el tal, lo que quería precisar, y que pueden encontrar la columna en el canal de YouTube de la revista 7 Artes, Canal 7 Artes. Mirá, y te voy a decir algo interesantísimo, que hoy estoy preparando una columna, creo que ya te conté, estoy preparando una columna para la revista, que me fui para otro lado mientras escribía, y encontré algo que tiene que ver maravillosamente con lo que estamos hablando, ¿no? Que es compartir, hacer trueques, y tiene un sentido muy profundo el hacer trueques, ¿no? El trueque intelectual hablo, ¿no? El trueque cultural. Y me pasó leyendo, vos sabés que, después de esto es muy breve, a mí me costó mucho, durante mi vida, diferenciar en algún período las pinturas de Picasso y las de Braque. A unos pintores, en las décadas finales del 10, principios del 20, pintaban muy parecido, muy parecido. A mí me costó, en lo personal, aprender y estudiar mucho las diferencias que había entre Braque y Picasso. Sobre todo, sobre todo, en la época que practicaban el cubismo, que fueron 5 o 6 años después, ambos dejaron el cubismo. Y era una materia muy interesante. ¿Por qué pintaban parecido, tan parecido? Y leyendo libros, aunque alvito me enteré, que tanto Picasso como Braque no solo fueron amigos, que quizás serían lo de menos. Ellos a las noches se juntaban con sus cuadros, los confrontaban, los confrontaban, y cada uno hablaba de sus cuadros y sus defectos, y se iban a seguir laburando cargados con la emoción que daba ese encuentro, ¿no? Y yo decía, no hablo de Pérez y de García, hablo de Picasso y de Braque, no estoy hablando de dos números 4, sino de dos números 10. Entonces yo digo, si dos grandes como esos, le daban el valor, el valor de compartir una obra, ¿cómo no me va a parecer fantástico que nosotros podamos compartir nuestro proyecto? Me parece algo fantástico, ¿se entiende? Sí, sí, ninguna duda de eso. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, ninguna duda. No vamos a hacer más, no vamos a hacer menos, nuestra obra no va a ser mejor o superior porque la compartamos, y por eso hubo hincapié en estos grandes artistas, creo que no tengo yo que decir las cualidades de uno y de otro. Y sin embargo, y sin embargo, compartía sus conocimientos. Eso me trae a la memoria el hecho, por ejemplo, de los encuentros de escritores, me trae a la memoria el hecho de los taleres, en donde vos te encontrás con tus padres, en donde confrontás lo que vos escribiste, en el caso mío, que soy escritor, como que escribe otro. Eso es bueno. Enseña, arma diferentes situaciones y circunstancias que te llevan a elaborar cosas cada vez mejor. A mí, por ejemplo, el tema de la pandemia me he resultado positivo psicológicamente por el tema de la escritura, pero de muy buena manera. Yo he tenido la oportunidad de realizar seminarios, de terminar la diplomatura, teoría de producción literaria, que no le sale. Justamente, miramos cómo son las cosas. Salde Central hace un convenio con la Universidad Nacional de Villamaría, en donde comenzó a darse la diplomatura. Y nos dieron la posibilidad de homologar un título en este cumplimentre que termina, de agosto a diciembre. Y son cosas que a mí me abrieron la cabeza. Porque, de repente, vos tenés una formación que gustó al día y nada, pero cuando empezás a hablar de ensayos, cuando empezás a hablar de un montón de circunstancias, de novelas contemporáneas, cuando empezás a leer escritores, hacer trabajos prácticos, no es literatura de infantos y libres, inclusive, porque estuve haciendo un taller de literatura infantos y libres, me encorre mucho la cabeza. Y eso te permite tener una visión mucho mejor para cuando vos vayas a escribir. Pero, repiriéndome al tema de lo que estaba diciendo Carlos, es importantísimo el hecho de que vos ponés con otra persona y contrastes lo que vos hacés. Eso es muy bueno. Muy bueno porque usted es un crítico del óseo. Mirá, un ejemplo. ¿Qué es lo que ves acá? Ya está terminado. Esto es Narraciones Aventureas. Es el último libro de cuentas. Yo se lo llevé justamente a una persona muy querida, muy amiga, escritora, profesora mía, para que me diera su opinión. Y realmente me encontré con un montón de circunstancias que yo no había pensado. Y es una contraparte de las cuentas. Es una forma de que otro vea lo que vos lees y te digas mirá, esto me parece bueno, eso sí, esto no. Me parece que acá estuviste, acá estuviste muy bien. Y esto es importantísimo. Y cuando vos compartís con otra persona, en el caso de tú, lo que es Carlos y todo lo más que hicimos, que complementan en escritura o en un canal de YouTube, o de repente haciendo una columna o estando en la radio, es buenísimo. Es como decía Carlos, no hay sino penal. Es fantástico. Ni lugar a dudas. Porque estás compartiendo con esto, ¿viste? Y con algo que de repente se supone. Y eso es lo más importante de todo. Que te entiende, que de repente, aunque no piense por ahí, de repente igual que vos, pero te lo entiendes y podés surgir con nuevas cosas, nuevas novedades, humillas, ¿no? Sí, justamente. Bueno, todo lo que enriquece a la mirada, ¿no? Y creo que este espíritu pluralista es el que tenemos en la revista. Y es el que, en mi caso, me hace unirme a proyectos como el de la cultura del payaso, que es un programa tan querido. Así que excelente lo que comentas, Carlos, excelente lo que comentan ambos. Y ya para ir cerrando, antes de cerrar, y para no dejarme con las ganas, Carlos, te quiero preguntar lo que comentaste hace un momentito acerca de la anécdota de los rollos del Mar Muerto. ¿Cómo era? Mira, vos sabés que, para la segunda novela, yo estaba buscando un tema fantástico, y de repente se me ocurre los rollos del Mar Muerto. Entonces, de repente veo, en uno de los programas tuyos, que hablaba de Roitman, el argentino, que es el curador de los rollos del Mar Muerto. Los rollos fueron los descendientes en el 46. Entonces, empiezo a investigar, y descubro, inclusive, que en la... Roitman escribió... Hay un escritor argentino, Coroun, que presentó cuatro explicaciones sobre los rollos del Mar Muerto. ¿Dónde están? Roitman habló de la curación que se hizo, del trabajo que hicieron, del museo, ¿dónde están? En la Universidad de Jerusalén. Bueno, eso me llevó, eso me llevó a investigar. Yo quería investigar, bueno, el tema de los rollos del Mar Muerto. A investigar, justamente, todo esto. Vos fíjate que, inclusive, después surge, eh, otra cuestión, que fueron, eh... No son rotos, sino que son libros de Haka Mani, que fueron descubriéndose en el 45. Yo, por supuesto, los voy a tomar, eh, y les voy a dar un signo fantástico. Por decir que, en el vuelo del Mar Muerto, se ha descubierto algo, fíjate que... La iglesia católica apostólica romana, eh, en el tercer siglo después de Cristo, comienza a armar la estructura. En los tres primeros siglos, después de haber desaparecido Cristo, hay un animismo primitivo que lucha, justamente, por exponerse. Hay gente que vive en una ciudad, dándole la espalda a Jerusalén, donde no quiere saber nada con categorías, ni con... En el sacerdocio, ni con la juventud, sino que buscan algo mucho más social. Porque, supuestamente, al final, termina agrando, eh, lo que, bueno, ya sabemos, va formando una estructura determinada, donde aparecen sacerdotes, aparecen los obispos... Bueno, se arma una estructura, y hoy la lleva dos mil años. Pero, en esos primeros trescientos años de... Después de desaparecer Cristo... En los años... Hay una serie de conflictos, que son, eh, tremendamente... que dan muchos interrogantes. Por supuesto, que no hay... La iglesia toma cuatro evangelios, nada más, pero hay como ciento cincuenta en el sacerdocio. Y no hay las diferentes cosas, que vos podés darle otra interpretación. Por supuesto que, eh, no hay ninguna duda que se busca, eh, darle un tema específico y específico para lo que vos querés construir. ¿Por qué? Por eso se toman esos cuatro. Pero hay un montón de interrogantes, por el otro lado, de alguna vez, que dicen... ¡Caramba! ¿Y si es que hubiera sido así? Y ahí empieza el disparador para empezar a trabajar con la novela. Y decir, bueno, esto me sirve para tal cosa. Por eso que, fíjate vos cómo, el tema de haber descubierto en siete años, un tema, que a mí me estaba interesante, me lleva a otro, y me lleva a otro. Fíjate vos, ¿no? Sí. Porque eso es porque no existen las casualidades. Todo causaría que una cosa se vaya de uno a la otra, hasta que al final... No, 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 no. Y además, Carlos, este, bueno, estar escuchando el fantástico relato de Carlos Pérez de Villarreal, un escritor de raza, lo que está contando acerca del proceso de escritura es una lección para todos quienes amamos la escritura y todos quienes somos ávidos lectores. Y lo que está diciendo tiene muy de cierto, Carlos, con respecto a los nexos que teje el mundo del arte. Cuando vos te pones a estudiar la historia del arte, la historia de la humanidad, se trata de ciclos y ciclos que se repiten, y todo es cíclico, y todo está unido. Y si vos te pones a mirar atentamente cada manifestación, cada proceso, cada época, cada movimiento artístico, vas a encontrar relaciones unos con otros, y cómo hoy el cine bebe de la literatura, cómo la literatura bebe de las artes plásticas, y viceversa, y cómo está todo entroncado, y cuánto más profundo es el aprendizaje cuando empezás a ver esas uniones invisibles. Y creo que ese espíritu es el que también tiene mi nuevo espacio en la revista, Gabinete de Colección, en donde me voy hacia las profundidades de mi espíritu de coleccionista, e intento compartir con los lectores de la revista este apetito por consumir arte, por consumir cultura, y por una palabra fundamental que es compartirla. Y me parece maravilloso el descubrimiento que vos comentaste recién como escritor, y lo que es en los procesos de investigación, a la hora de escribir, y cómo se transforma esa materia prima, ese material, en un mundo de ficción, es francamente fascinante, ¿no? Yo te escuchaba hoy, por ejemplo, recordaba las novelas de Dan Brown, ¿no? Reformulando toda la mitología, religiosa, histórica, lo que ocurrió. Una novela, es ficción. Claro. Para darle un sonro ficcional, pero no deja de ser interesante. Por supuesto. Por supuesto. Absolutamente. Absolutamente. Para terminar te voy a decir esto, ¿no? Decir. Vos ya transmisió, tenés discografía, tenés dividir, dividir. ¿Qué decís? ¿De qué? Acá atrás mío, pueden ver libros, dividir, CD y más libros. Perfecto. Perfecto. Atrás de Carlos también es un libro. Así es. ¿Sí? Atrás... Sí, sí. Hay algo que une a ser el trigo, ¿eh? Ajá. Tal cual. Nos hacemos de libros, nos encanta leer, nos encanta escribir, nos encanta comunicar, mucho mejor si nos lees. Este... Creo que no agotamos jamás nuestro apetito de curiosidad y nuestro apetito de aprendizaje. Creo que consumir cultura nos hace infinitamente mejores como seres humanos. Nos hace más libres, nos hace más libres, nos hace seres pesantes. Ojo, pero nos obliga también a tener una responsabilidad que otros también no tengan, ¿eh? Mirá, me sacaste, sí, me sacaste la palabra de la boca. La palabra importante que viene a resaltar el sentido que es la responsabilidad que nos ocupa como escritores, como comunicadores. Carlos Zavalles, ibas a decir? No, estos disparadores que tiene la mente. Estaban hablando ustedes y me acordé de un tango que se llama Tres Amigos, que dice, era el trigo más mentado que puede haber caminado por esas calles del sur. Sí, sí, sí. Bueno, quizás algún día lo digan de nosotros, ¿no? ¿Quién sabe? Por eso, viste que los disparadores, unas frases se llevan a cualquier lado. Se llevan a cualquier lado. Sí, claro. Yo tengo una razón que, tal vez sea por mi forma de ser, pero yo voy en el auto y escucho en la radio algo y de repente hay una frase que me llama la atención para el auto y la no. Y estoy viendo una película y de repente, en un diálogo de un actor, hay algo que se hace clic y le dice, esto lo tengo que desarrollar, viste. O lees un libro y de repente hay una pequeña frase, hay una palabra que te motiva, que es como un disparador. Parece mentira, pero todo se lleva a eso. Y eso es que, digamos, no soy un hombre tanguero, tengo herencia de familia tanguera, pero yo no hombre ve en el tango. Obviamente, me amo la música, más quizás de mi fanatismo por la música. O sea, no dejo ningún ritmo de investigar, no dejo nada, no dejo nada a salvo, lo agarro todo lo que venga, pero cuando se trata del tango, tiene que ver con lo que buscamos en un principio de esta confrontación, empezar a hablar de los relatos. Y qué cosa más adecuado de un tango como un pequeño relato, ¿no? El tango es exactamente la médula perfecta de lo que es una historia en cuatro palabras. Exacto, exacto. Exactamente. El tango es como un aforismo en dos por cuatro. Exacto, exacto. Es un micro relato en dos por cuatro. Excelente. Puedo dar fe de que Carlos Zavalle es uno de los más grandes coleccionistas de música que conozco. Envidio la CDTK de Carlos Zavalle y quienes quieran, por supuesto, disfrutar de los conocimientos melómanos de Carlos Zavalle, vayan a la revista Siete Artes, lean Crónicas Melómanas, lean la CDTK informal y se van a dar una panzada de música que hay allí para descubrir. Yo les quiero agradecer, queridos amigos, por el tiempo que me han dispensado en esta charla. Ha sido muy amena, ha sido un encuentro entre tres amigos escritores, periodistas, lectores, inmultores de este proyecto tan querido que es la revista Siete Artes, que hoy nos une. Así que, bueno, les agradezco muchísimo el espacio. Te deseo, Carlos Pérez de Villarreal, toda la suerte con su próxima novela, con su próximo libro editarte, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Narraciones Aventureras es el próximo que va a ser editado. Y el anónimo está en sus comienzos. Todavía tiene un proceso de investigación, un proceso de elaboración. Pero ya teniendo el principio y el final, con el medio después se va acomodando, como dijo uno. Estaremos a la espera de estas novedades. Carlos Zavalle, te agradezco muchísimo. Gracias a vos, gracias a vos, querido Machi. Y hablando de algo me acordé, otro título. Increíble. Me agarró los disparadores para 2x4. Ahí estamos ya más por la vuelta. Así que brito por la vuelta a estos encuentros. Bueno, excelente ocasión para brindar por la vuelta. Que sea el primero de muchos. Que sea el primero de muchos. Podemos seguramente pactar un encuentro semanal. Yo creo que nuestros lectores, internautas, seguidores de Ciencias de Artes van a estar muy contentos. Y por supuesto, todos los escritores que se quieran sumar a esta movida tan linda nos encuentran esta conversación que están escuchando ahora. Seguramente ha sido grabada en alguna tarde invernal de agosto de 2021. Y la podrán escuchar todas las veces que quieran en nuestra plataforma de YouTube. Porque para ellos están los contenidos. Están allí para escucharlos y verlos todas las veces que gusten. Así que bueno, les agradezco por esta charla tan amena. Les mando un abrazo a ambos. A nuestra audiencia allí, por supuesto, del otro lado. Y nos encontramos muy pronto. Gracias. Gracias a ustedes dos. Y un cariñoso que fue para su video. Un abrazo para ustedes dos. Un abrazo. Y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas.